Si ves que se ve un poquillo borroso De vez en cuando No hay que ser No hay que ser No hay que ser Se preguntan mis labios cada amanecer Quisiera poder Cambiar el ayer Que se perdió el tiempo para no volver Ye 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 Cuéntame mujer Que quieras Dentro de mi ser Me gustaría Las armas para vencer Pero en mi corazón La con un poco a romper Diciendo que mi cuerpo baja Cuando la luz se apaga Mi sed ya caer En la luz a mi baja No tengo una cara Y la gran más mi baja No tengo un libro tan raga Que mi vida se deshaga Conjuendo un hockey batra En mi cabeza andreada Conjuendo un hockey batasta En la luz a ver Esta frase En mi corazón Me lo pongo